¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Ghosts Y estamos en infectado Ese modo de juego que me gusta tanto Y que todavía no me ha tocado nunca infectado porque Como ya sabéis, cuenta atrás de infectado 15 segundos, la gente pulula por el mapa Y aleatoriamente, cuando acaba estos 5 segundos, uno se convierte Entonces yo me quedo aquí al lado de este, no sea que me toque a mi Y le tenga que untar No, vale Entonces ahora hay un infectado, como veis ahí El de amarillo Y hay que buscarlo Bueno, realmente hay que sobrevivir Yo, como soy un pringao, juego a buscar a los infectados para intentar matar Pero claro, mira, voy a poner mapa Mirad todos, ¿habéis visto todos en una casa o todos en otro lado? Entonces pues bueno Yo soy más de otro estilo de juego Me la juego más, estoy más loco Estoy más loco que los infectados He oído algo, he oído algo Vete a esto por aquí Mira, mira Sabía yo A ver Un tuyo Te iba a decir, jobar Digo, ¿por qué? ¿Será solamente el primero? El que el primero infectado, el que es aleatorio, el que lleva una pistola Porque el resto vamos todos con cuchillito Amigo mío Vamos con cuchillito Vale, tres infectados Vale, vale, vale Esto va cogiendo forma Porque hay partidas que el infectado es un poco inútil No mata a nadie O sea, no infecta a nadie Mira, uno se acaba de comer mi Mi explosivo Esto es lo que digo A veces el infectado es un poco inútil No mata a nadie Y las partidas se hacen eternas No, lo siguiente A ver, a ver, a ver Ir detrás de un infectado Es que este es el colmo, ¿eh? Toma, hombre Ola, ola, ola Cuida que potra, chaval Uy Qué susto que tú no eres infectado A ver, no me digas que están aquí en el baño, macho Qué pasada Pues yo no soy así Es más ¡Quita! Voy a dejar que me infecten solo para Venir a por estos mamones Así, así ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Uf! Mira cómo huye ¡Wow! Me la lía, me la lía a él Me la lía No Vale, vale, vale ¡Joder, qué susto! ¡Dios! ¡Qué mamón! ¡Qué susto me ha pegado, tío! ¿Y este qué hace aquí? Toma, en la cabeza ¡Hala, hala! ¡Hala! Nunca había estado aquí Qué grande ¿Y ese? Bueno, me llevo la cuchillada Cómo lo sabía Cómo lo sabía, chaval Pero vamos a ver A ver, a ver, a ver ¡Bueno! No se lo cree ni él Increíble Estoy, estoy Infectado Y no llegas ahí con la escopeta ¡Uy, uy! ¡Qué poco ha faltado, amigo! Necesito que me mate Vale, vale Toma, hombre Por pringao ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Qué pena, tío! ¡Qué bueno! A ver, fuera de esto Que no veo ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Pues es que es un pringao Porque estos aquí Desde fuera Se les puede dar Perfectamente Claro Si es que ¿A quién se le ocurre? Quita Está aquí ¡Ay! ¡Me cago en la leche! ¡Ay, sí! ¡Chon! ¡Ah! Creí que era el último Digo, a ver si Dónde va todo motivado Ahí A ver, quitaros de medio ¡Joder, infectados del culo! Vale A ver, amigos Si no está en esa casa Estará en el barco Porque no ha salido en el radar Por cierto Cuando solo queda uno Cada poco tiempo ¡Hay radar! ¡Vamos ahí primero! ¡Victoria, infectados! A ver dónde estaba ¿Qué hace ahí? ¿Pero qué hace ahí por los tejados? Como a lo Assassin's Creed Bueno, gran partida Gran partida Infectado ¡Infectados! 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 En fin Bueno, chicos Pues nada Si os ha gustado la partida Me gusta, favoritos Ya sabéis Suscribiros al canal Para más vídeos Muchas gracias por Estar ahí siguiéndome Y nos vemos en la próxima Un saludo a todas y a todos ¡Adiós! ¡Adiós!